El Instituto Municipal de Salud, INSALUD, adscrito a la Coordinación General de Desarrollo Social de la Alcaldía Bolivariana de Colón, a través del programa Ruta Salud, movilizó 17 pacientes con 10 acompañantes a la ciudad de Maracaibo, capital de la entidad suliana. El traslado obedeció a objeto de ser evaluados por médicos especialistas que laboran en diversos hospitales de la capital suliana. Los pacientes, a través de la Ruta Salud, buscan soluciones efectivas a sus diferentes patologías, a las cuales no se cuenta con personal especializado en la jurisdicción. La coordinadora del programa Ruta Salud, Erika Cabrera, pormenorizó que la jornada se realiza cada 15 días. Es el séptimo viaje de este año de la Ruta Salud. Van 17 pacientes con sus acompañantes. Entre ellos va la especialidad de oftalmología, traumatología, oncología. Estos pacientes van a ser dirigidos al hospital Coromoto, hospital universitario. Especialidades pediátricas. Llevamos niños con malformaciones congénitas también. Bueno, y como siempre se ha dicho, pues este es un logro de la alcaldesa María Malpica. Esperamos que todos los pacientes que vayan en este viaje, cada uno consiga la respuesta que anda buscando con respecto a su salud. Ya que aquí en el municipio de Colón carecemos de este tipo de especialidades, pues por esta inquietud la alcaldesa se ha motivado a crear esta ruta para que nuestro pueblo consiga una respuesta. Beneficiados expresaron su agradecimiento por el beneficio de la Ruta Salud. Primeramente, gracias a Dios, después a este proyecto que hay, gracias al gobierno, gracias a María Malpica, que por medio de ella me salió lo que me salió rápido y todo bien, gracias a Dios. Bueno, ahorita gracias a Dios, por primera vez que fui a Insalud y me atendieron muy bien, porque gracias a Dios. Eso antes de ocho días me dieron respuesta para llevarla. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Jorge Luis Paz.